Los solitarios, en cuanto a los solitarios, les deseamos lo mejor que Dios los bendiga, que Dios los explique, ánimo, ganas, cuentas, de seguir ayudando al más necesitado. Sabemos que la pandemia nos ha tenido un poco tranquilos, pero vamos a seguir con los que estamos. Sabemos que el solitario es un grupo de turistas 100%, tratamos y nos apoyamos a esa parte, y reclamamos una cita bíblica, Juan 3D, porque de tal manera, amor, Dios, amor, te ha dado a tu hijo, que me parece todo así, que en el que no se pierda, mantenga vida de mi leal. Siempre nos sentimos orgullosos de que los solitarios hayan pedido el aparentamiento de un ministerio lleno de un camino, de un hombre. Y con el corazón, realmente, los que hemos tenido en el mundo del cristianismo, decimos que hermanos hermanos, los mamos se resuelven. Nosotros también, tenemos el amor formalitario, y que hemos tenido un gran gusto, muchos años de la vida. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.